Bueno, muy buenos días, un saludo especial para todos mis seguidores a través de mi página oficial Música Llanera de igual manera a través de mi canal de Youtube, ya no creo yo Hoy nos encontramos en esta radio tos con la salud de este gran amigo, gran compositor este hijo del Casanare, el maestro Agustín Esteban del Ringo Hombre que está en estos momentos, delicado de salud Aquí estamos dando el inicio a lo que va a ser la jornada del radio tos invitando a toda la gente a que nos pongamos la mano en el corazón y aportemos a esta noble causa, aportemos para ayudar a este hijo del Casanare, Agustín Esteban de todas mis bandas, que me casaré con ella porque es toda mi esperanza Ya empezó a llegar el gran número de folcloristas que se unen a esta causa La belleza, la tabana y el querer a la vista de ella Como pudiste robarle, como pudiste robarle, arrastrando la fragancia La belleza, la belleza, la tabana y el querer a la vista de ella Gracias villano Esta música llanera, lo más bonito que puede sentir Para todos los llaneros Mucho gusto Por aquí tengo a mi pariente Joaquín Rojas El hombre otro que se une a esta noble causa Ahí está el hombre Invitamos a la gente para que se acerquen aquí al lado de la tarima A hacer su pequeña colaboración A aportar su granito de arena Ahí estamos conectados Un saludo especial para todos Desde el parque Ramón Donato Les informa de este gran amigo y servidor Daniel Moreno, el popular Tautapo Así que la gente para que se acerquen aquí al lado de la tarima Cuanta